Tolón, 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 Tolón En mi casa somos cuatro, cuatro hermanitos pequeños Además papá y mamá y una tía que es un hueso Mis papás cuando discuten despiertan hasta el portero Y mi tía pan y malo suele tocar el cencerro Tolón, Tolón, Tolón para que calle el Tolón, Tolón, Tolón Poniendo paz, Tolón, Tolón, Tolón el perro ladra Tolón, Tolón, Tolón que atrocida Mis hermanos se pelean y se ponen a llorar Y mi tía pa' callarlos Siempre les pone un bozal Si llegamos tarde a casa nos recibe muy mimosa Y nos pega una paliza y otra cosa mariposa Tolón, Tolón, Tolón para que callen Tolón, 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 Tol Tolón, Tolón, para que callen, Tolón, Tolón, Tolón poniendo paz, Tolón, Tolón, Tolón es perro ladra, Tolón, Tolón, Tolón que atrofina, Tolón, Tolón.